Un besito libre, una vez cada uno, manos y piernas, exacto, combinaciones, eso es. Acá nomás, exacto, ahí nomás, ese pedacito nomás, estamos calentando en el lugar. Estuvieron mucho tiempo sentados, así que relajamos, no hay lucha, tiramos libre. Vamos, manos y piernas, eso es. Marcos, recordame cuántos años tenés. Siete años, bien. Seis y siete años. Muy bien, bien, ahí estamos, mirando para acá. Chumbi para Sayu Chirigi, la de cintidón blanco. Chumbi, Sayu Chirigi. Mirá cómo te muestra el sabón, mirá. Así. Las piernitas un poquito más separadas, así. Chumbi, Sayu Chirigi, si, ya, sigue. Vuelve a Chumbi y cor izquierda, vamos. Vuelve a Chumbi, muy bien. Paradito acá en la zona roja. Un poquito encostado, Marquis. Chumbi para Chongi. Un costadito, espera, Marquis. Sí. Chep. Muy bien, Chumbi. Enfrentados. Saluda al compañero. Serio. Muy bien. ¿Cuántos movimientos tiene Sayu Chirigi, Marcos? Catorce, exacto. ¿Y Chumbi? ¿Qué significan los diecinueve movimientos? Son diecinueve cinturones. Muy bien, los diecinueve cinturones. ¿Qué representa la palabra Chumbi? Chongi. Cuando hablamos de Chongi, ¿qué significaba? La punta amarilla. Es técnica de punta amarilla, muy bien. Pero que había una parte que la defensa abajo representa la... Tierra. ¿Y después la defensa media? El cielo. Muy bien. ¿Y el puño? No. La diferencia de la tierra y el cielo. Bueno, ahí está, exacto, el horizonte. Y hay las personas que estamos entre el cielo y la tierra. ¿De dónde es el taekwondo, Marcos? De Corea. Muy bien. ¿Quién creó el taekwondo? La Corea de Chile. Muy bien. Decime los principios del taekwondo, ¿te acordás? Cortesía, perseverancia, autonestral, inclinable, integridad. Muy bien, integridad. Muy bien, ¿eh? Bueno, bastante bien, enfrentados. Ahora sí. Su técnica, patada de frente. Vamos. Si yo no apunto amarillo, lo hago en posición de frente, voy a hacer con la pierna delante, pasada de estado, acompañada con el cubo, y lo vamos a hacer. Muy bien. Muy bien. Si yo no apunto amarillo, lo hago en posición de frente, voy a hacer con la pierna delante. Muy bien. Lo mismo, cruzado, con otro amarito. El otro amarito. El pie adelante y el otro amarito. ¿Sí? No, no. Y ahora vamos a simular con la otra pierna. Muy bien. Fuera de piso. Comisión de defensa, estoy acompañada. ¿Sí? Eso es. Bien. eso es ahí vamos muy bien, vamos con su técnica saltando para todas circulares en tijeras vengan, la zona roja es la zona media quédense delante mío, acá la zona roja es la zona media ni para allá ni para acá circular en tijera un poquito más allá circular en tijera y Marquis patada de frente en tijera ¿entendido? vamos vamos, ya ataca circular en tijera, doy un paso, levanta pega volvemos ahí, ataca Marcos muy bien, volvemos atrás muy bien muy bien eso es seguimos muy bien vamos genial última bien, vamos a hacer así seguimos con las mismas técnicas saltando seguimos con la misma patada pero en dos tiempos esquivo y luego contraataco patada la misma patada patada de frente para el blanco y si no, la idea es esquivo y luego contraataco vamos ataca Marquis quietito muy bien y ahora ataca uno y dos bien de frente en el caso tuyo él sí circular y vos patada de frente Marquis uno dos eso pero hacer bien la patadita Marquis vale vamos seguimos con su técnica saltando genial está bien está muy bien lo que están haciendo muy bien muy bien ahora sí agarramos el escudo le hacemos una fila acá tiene el sabón esperamos de este lado ¿estás bien? ¿estás cansado? punta amarillo hace patada de costado giro patada de costado cinturón blanco muestra sus capacidades de vuelo vengo corriendo y salto patada de frente vamos patada de costado giro patada de costado caminando patada de costado giro patada de costado muy bien y viene corriendo salta patada de frente para arriba el salto bien alto ¿cuál es la patada de costado? ¿buena? ¿mostras que sos la pulga de la clase y que salta un montón? ¿la puedo parar con el calor? a ver ah bueno la patada de costado ¿bien? ¿puedo patada de costado? no de frente de frente por ahora de frente está bien para la clase está bien la patada de costado pero ahora quiero que exacto que me muestres la patada de frente esa es tu técnica vamos nachi vale exacto vuela vuela muy bien bien de frente bien de frente yo sé que te da ganas de pegar esa patada pero tiene que ser bien de frente excelente y voy también con la otra pierna con el taloncito con el talon uno dos bien vamos marquis voy corriendo salta pega vale dos bien ya termina vamos bien me encanta esa patada saltando está muy bien y dos el giro está complicando pero bien marcos esa es la idea que vueles que te mantengas en el aire y después que pegues vamos con la patada de costado muy bien muy bien marcos bien vamos con última dale última acá y última marquis excelente esa patada saltando vamos con la palmeta circular en tijera para punta amarillo patada circular patada circular para blanco vamos a circular en punta amarillo circular en tijera muy bien patada circular sin caminando nomás una y ahora dos eso es una exacto y bien guardia y hago una dos esta cuesta esta te acostando lo que nos está girando el pie de apoyo marquis te salen las cosas mejor saltando que de piso es increíble tenés problemas que la gravedad te está luchando en contra exacto uno exacto cuesta acumular por causa de que no girás el pie de apoyo hay que girar el pie exacto está bien no no ahí va queriendo cuesta porque después vamos a trabajar eso no está bien después vamos a trabajar sin duda que no hay problema de la capacidad saltando lo haces muy bien pero de piso te cuesta un montón una la vamos a trabajar más después bien no mal lo han hecho muy bien la parte de salto también es triste mejor con eso vamos con un poquito de defensa personal agarre ropa mano cuello vamos muy bien bueno vale me gusta ese codo ahí vamos más cerquita agarrá más marquis porque él lo hizo así y se te soltó la mano sola eso me gustó porque él está la dos botas está bien mientras no lo golpees hacerlo fuerte pero sin golpearlo ahí vamos pero ves ahí está bien me gustó en tu caso me gustó pero no me gustó tu agarre marquis es como que eso así se te soltó la mano de nada agarralo fuerte agarralo fuerte marquis agarrá fuerte se agarra no agarrá agarro ahí así mirá como agarra el sabón fuerte agarralo dale fuerte ahora me gustó ahora me gustó porque él tuvo que tironear para salir si no no salía no es cierto si no después le hacemos creer que eso funciona y después va a la calle y quiere hacer así no funciona posición de defensa posición de defensa con mucho control vamos a hacer lucha con mucho control no valen los golpes vale estar cerquita vamos ya eso es eso es manos y piernas eso es no es tirar una vez cada uno no es que tire muy bien marquis no es que tire una vez cada uno los puños bien armaditos lucha no sé que lucha estás haciendo pero vos no luchas así vamos a ver bien manos y piernas vamos manos y piernas uso todo vamos y ahí está la respuesta vamos sí vamos vamos marquis bien termina falta poquito vamos último minuto de lucha pero quiero agarrar lucha a esa lucha le vamos a agregar que dale agarrar y tirarlo al piso la lucha de piso que siempre hacemos vamos sí dale exacto vamos ya eso lo agarro eso lo tiro el que lo tira no valen golpes ahora ahí no valen golpes vamos vamos sigue no vale golpearse ahí hay que tirarlo bien me gustó muy bien me gustó porque estuve la traba muy bien saludamos arriba muy bien saludamos muy bien para acá también saludamos muy bien cansado bien muy bien lindo examen bien